Albacete presenta el cartel musical que acompañará a la ciudad durante la Feria 2022. Un repertorio con más de 80 artistas entre locales y nacionales que tendrán lugar en la caseta de los Jardinillos y en la caseta Viva, junto con la 66 edición de los festivales de Albacete. Hemos intentado llegar a todo tipo de público. Hemos introducido este año el urbano, que había mucha demanda. Los jóvenes nos lo estaban pidiendo y creo que dentro del panorama urbano es una de las dos bandas más importantes, Ayas y Pro y Natos y Word, pues ya lo tenéis aquí, que tanto lo estabais solicitando. Este año llega la novedad de un nuevo recinto llamado Viva. Este está localizado en el anterior Viva la Feria. Nuestra propuesta suma, sigue y crece. Empezando porque estrenamos un nuevo y gran recinto, al que hemos llamado Viva. En el que, gracias a su mayor amplitud, comodidad y seguridad, ofrecemos a todos los albaceteños más horas que nunca de música en directo, de ocio cultural y de diversión ferial. Nuestra propuesta cuenta con más de 60 artistas de primera categoría nacional que se subirán a su gran escenario durante 10 días, en los que, en la mejor feria del mundo, podremos disfrutar de amplísimo espectro musical, que va desde el rock a la música urbana, pasando por el indie o la electrónica de baile. Decenas de artistas y grupos nacionales como Morat, Mago de Oz, Antonio Orozco, La Casa Azul, Zahara, Dani Martín o Los Secretos recorrerán los escenarios albaceteños. Cuando vengamos aquí lo vamos a entregar todo, porque si llevamos algo de tiempo en esto, también hemos estado aprendiendo, sabemos qué repertorio os gusta, sabemos cómo hacerlo para que lo paséis bien, y os esperamos a todos y lo vamos a dar, ya te digo, con el corazón abierto de par en par y con toda nuestra energía. Entradas ya a la venta en plataformas digitales. Y atención, porque habrá una promoción con precio especial para las primeras 50 entradas de cada evento.